... ... ... Hay una progresión urgente al Pleno de Izquierda Unida sobre la fábrica de armas de Trubia. Si nos encerramos, tiene usted dos minutos para defender la urgencia de la moción. Sí. La urgencia de la moción no es de Izquierda Unida. La urgencia de la moción es de una fábrica, de una multinacional que intenta después de un año se cumple el día 10 de mayo de despedir 55 trabajadores. Ahora todo parece indicar que va a despedir a 120 pero más allá que todo eso todos los datos que tenemos señor alcalde, señores concejales nos indican que la General Dynamic se va de Asturias se va de España cerrando todas las fábricas. Hace dos años que se cumple ahora en abril se cumplió cuando comenzó el desmantelamiento de la histórica fábrica de la Vega. Ese desmantelamiento se decía que no era tal puesto que el ir a Trubia significaba el asentamiento y el futuro de la fábrica en Asturias. Hoy todos los datos dicen todo lo contrario. Y como este ayuntamiento siempre y también por unanimidad ha estado a favor de la actividad industrial ha estado a favor de las fábricas de la Vega y de Trubia y como los datos que nos aparecen ahora es que es exactamente todo lo contrario el desmantelamiento ahora le toca a Trubia creo que sería pertinente que ante el anuncio hecho hace 24-48 horas por esta fábrica digo en este caso por la multinacional norteamericana que una vez más rechacemos las medidas que intentan implicar más despidos exigir a la empresa el compromiso industrial con Oviedo y con Asturias y mostrar nuestro principal y total apoyo con los trabajadores en las negociaciones y con el futuro de Trubia y el futuro de la empresa. Muchas gracias señor Ramos votos a favor de la urgencia 26 se aprueba con respecto al fondo quiero añadir algo señor Ramos por respecto al fondo solamente una cuestión señor alcalde hace 13 años que se privatizó esta factoría por parte del Estado español hace 13 años que los compromisos eran exactamente por parte de esta empresa norteamericana buscar nuevos mercados y asentar la actividad fabril en España en Asturias y en Oviedo hoy el futuro insisto nos marca todos los datos que tenemos nos marca su huida de este país hoy toca esto hoy toca reclamar los compromisos adquiridos con el gobierno de España pero seguramente y hoy toca la defensa y el apoyo y que la gente se siente ropada no solamente los trabajadores sino la población de Oviedo y la población de Trubia y no solamente los que los que se intenta despedir sino los 55 despedidos que cumplen un año el 10 de mayo próximo pero seguramente en un próximo pleno en un próximo pleno donde hablemos de Trubia lo que habría que solicitar es que vuelva otra vez a ser patrimonio de todos los españoles que vuelva otra vez a ser una actividad pública esencial y estratégica el mando el control y la gestión de esas fábricas que hoy quieren cerrar muchas gracias señor sí buenos días gracias señor alcalde buenos días a todos en esta sensible importante cuestión con la que ambos concejales no adscritos estamos enteramente de acuerdo como no podía ser menos queremos resaltar no obstante dos aspectos que nos parecen importantes el primero es que esta propuesta no deja de ser un símbolo y un gesto de apoyo de cierta importancia pero que tiene poca utilidad práctica porque está claro que esta empresa o consigue carga de trabajo o acabará cerrando sus instalaciones como parece que por otra parte que es su idea por ello nosotros queremos que debemos sugerimos que la conveniencia y oportunidad de que esta iniciativa se complemente con una solicitud al gobierno de la nación para que se le hagan futuros pedidos o encargos que puedan permitan garantizar la necesidad del mantenimiento de la plantilla es decir creemos que no basta con protestar cada vez que se plantea una reducción de plantilla sino que sería necesario contribuir siempre desde nuestras pequeñas posibilidades a que esta empresa tenga una cartera de pedidos que haga necesario el mantenimiento de la plantilla de otro lado creemos que este sensible problema no debe de utilizarse como arma política ni usarse como medio de agresión contra ningún partido político creemos que no solo no es conveniente que convirtamos esta moción de todo el consistorio en una disculpa para buscar culpables y convertirlo en un arma electoral sino que todos debemos de actuar unidos en la búsqueda de una solución repetimos no solo no es conveniente sino que es contraproducente con lo que queremos obtener y perderemos la poca fuerza que tenemos si olvidamos nuestro objetivo principal y solo procuramos la rentabilidad política claro está a no ser que el objetivo de esta moción sea electoralista como parece ser que era el anterior para algunos grupos políticos y entonces no pretendamos buscar apoyo y una solución para este gravísimo problema no creemos que estos trabajadores que nos pueden escuchar en este momento quieran o vean con satisfacción como convertimos este acto de apoyo en un mítin electoral donde por cierto proponemos soluciones que nunca hemos propuesto cuando era el tiempo y la forma de hacerlo es decir en lugar de proponer en el momento oportuno oiga dejamos esto para favorecer este problema no no guardamos estas declaraciones conjuntas para hacer el mítin y explicar lo que deberíamos de haber hecho creemos que no es el momento oportuno y en todo caso seguimos reiteramos nuestro apoyo a esta proposición nada más y muchas gracias muchas gracias señor donate señor yabona muchas gracias señor presidente buenos días a todos muy sucintamente suelo hacer el comentario correspondiente que foro tiene una postura clara y concisa con respecto al problema de la fábrica de armas y como creemos que está por encima de cualquier tipo de ideologías políticas vamos a estar a la altura de las circunstancias como desde el principio y vamos a hacer un apoyo venga de donde venga a la petición un apoyo de la defensa de la fábrica de armas y por supuesto la defensa de todos los puestos de trabajo de dicha fábrica muchísimas gracias muchas gracias señor presidente buenos días a todos los presentes y a todas las personas que nos siguen por los distintos medios de nuevo en este pleno tratamos con ocasiones anteriores problemas de Santa Bárbara y desde luego siempre o como casi siempre para malo desde que el 12 de abril de 2012 la dirección de Santa Bárbara anunció el cierre de la fábrica de la obra de Viedo y el traslado y fusión con Trubia que según ellos iba a ser la fábrica referente la fábrica la mejor fábrica del mundo mundial solo han pasado dos años y desgraciadamente aquella gran fábrica aquella gran fábrica que iba a ser el referente nos encontramos con que prácticamente dos años después estamos prácticamente fumigados en el sector de defensa en Asturias aquí hemos celebrado cuatro plenos hoy es el quinto en el que hablamos de Santa Bárbara en solo dos años en los plenos anteriores de mayo del 2012 el grupo municipal socialista ya expuso aquí su opinión y su versión sobre lo que estaba sucediendo con relación al planteamiento de Santa Bárbara que eran sencillamente una trama montada perfectamente con la consiguiente visto bueno de los políticos responsables de turno para cargarse el sector de la defensa y para cargarse sobre todo el sector de la defensa en Asturias que fundamentalmente la fábrica de Oviedo porque no olvidemos que cuando se cerró Oviedo inmediatamente se inició el aniquilamiento del sector de la industria de defensa con más de 200 años en Asturias Oviedo era el gran botín Oviedo era el gran negocio y era el gran objetivo a lograr por algunos cuando se hizo la fusión estamos hablando solo hace dos años especialmente en abril se cumplen el 12 de abril se anunció Oviedo tenía 350 trabajadores un montón de productos un montón de homologaciones de carácter internacional un prestigio que nadie ponía en duda Truvia más de 400 es decir entre Oviedo y Truvia teníamos más de 750 trabajadores hace solo dos años hoy 355 con 55 despedidos menos del 50% de la plantilla de esos 355 93 en un expediente de regulación temporal de empleo 2013 2014 2015 y ahora la intención de la empresa como muy bien propone o como manifestó el compañero Roberto que vayan 120 más al paro es decir de 355 trabajadores con los que cuenta Truvia más Oviedo ahora 213 213 al paro esta es la gran fábrica la fábrica la fábrica de referencia por esto era la gran operación que tanta gente apoyó que tanta gente vino para otro lado de lo importante que era la fusión nosotros desde el grupo municipal socialista ya en su día lo calificamos y lo seguimos calificando y desgraciadamente el tiempo no tiene razón esto era el timo de la estampita sencillamente era el timo de la estampita nos ofrecían cerrar una gran fábrica moderna competitiva con prestigio internacional por un taller que es a lo que nos están llevando a un taller en Truvia hoy día con 18% de gente trabajando a día de hoy en Truvia el 18% de lo que era hace solamente dos años cuando ya nosotros nos oponíamos a esto en definitiva en dos años el gobierno de Rajoy el gobierno de Rajoy independientemente de lo que algunos opinen que esto es lo americano y la multinacional no es verdad y daré algunas razones aunque ya las expusimos muchas veces con el ministro de defensa Pedro Morines al frente nos han esfoliado el sector de defensa en Asturias esta es la realidad que tenemos al día de hoy compañeros concejales y concejalas en Asturias nunca más se van a fabricar armas ligeras ni armas de calibres medios ni se van a hacer carros de combate ni se van a hacer cañones ni municiones ni mucho menos misiles en el mejor de los casos y mucho menos vamos a hacer otra vez con un sector aeronáutico miro espacial el mejor de los casos a donde nos están llevando es a un simple taller de calderería con esa esta es la realidad a la que nos estamos enfrentando hoy pasado limpio no nos engañemos no nos dejamos mirando para otro lado Oviedo ya no tiene fábricas de armas después de 220 años ya no tiene fábrica de armas no te rías Donate esta es la realidad la triste realidad de Oviedo Oviedo no tiene una industria militar con lo que supone de su contenido tecnológico de potencial innovador de valor añadido de formación profesional donde muchos alumnos de maestría y de los masareos iban a aprender con los mejores profesionales Oviedo ya no tiene cientos de profesionales armeros de los mejores más cualificados en el mundo profesional con prestigio internacional ganado tanto nacional como internacional esto ya no lo tenemos y lo pedimos en dos años en dos años y los profesionales la formación profesional no se compra en el mercado normalmente lo poco que hay en el mercado lo tienen quienes lo saben valorar y apreciar ojo los tienen quienes lo saben valorar y apreciar desgraciadamente en Asturias y en Oviedo lo estamos perdiendo Oviedo una vez más se queda sin ninguna parte de la tarta de los presupuestos de los enormes presupuestos que se manejan en el Ministerio de Defensa todos los años una vez más Oviedo y Asturias se nos castiga se nos condena a la marginación industrial y con ello a la pobreza y al paro esto es una realidad se decide en otros lados a donde se ubican determinadas industrias donde se ubican y donde se instalan de determinados sectores esto es una realidad esto son decisiones políticas no son decisiones del americano ni de Bush son decisiones de aquí de España esté quien esté en la Moncloa esta es una realidad que está aquí que tenemos que enfrentar nosotros que somos representantes políticos de ciudadanos pero para qué voy a seguir lamentando aquí vamos a seguir diciendo y quiero me gustaría yo podría me encantaría estar hablando horas y horas de la fárica de Oviedo de lo que fue de lo que puede ser de Tuvia de Santa Bárbara pero pienso que no lo que desgraciadamente lo que desgraciadamente es que las mentiras las farsas las prevaricaciones de algunos la malintencionada gestión de otros etcétera etcétera nos han llevado a esto a la gran farsa de la privatización de Santa Bárbara fue toda una trama una farsa y la gran americano que decía el compañero Roberto antes que eso prometía y que nos decían están ahí los documentos no lo invento yo que iban a ser los que el socio tecnológico que iba a aportar carga de trabajo tecnología nuevos productos que iba a hacer la de Dios lo que está es desapareciéndonos del mapa yo lo que confío es que en este quinto pleno esta quinta vez que tratamos el pleno hagamos algo hagamos algo entre todos hagamos algo entre todos desde luego desde el grupo municipal en el que tengo el honor de pertenecer vamos a ser exigentes con lo que hoy se acorde aquí para que se cumpla desde el alcalde hasta el último concejal en el que yo me considero ser el último vamos a lo que acordemos hoy no podemos seguir saliendo de aquí diciendo buenas palabras teniendo buenas intenciones pero después que el tema siga sucediendo lo que está sucediendo porque igual para el próximo ya no tenemos nada de calvar por eso nosotros desde el grupo municipal socialista aceptamos y apoyamos la propuesta institucionalidad por supuesto pero también queremos plantear al pleno de este ayuntamiento que el alcalde y su corporación en pleno sin fisuras sin ninguna duda pasemos a exigir por cuantos cauces y medios sean precisos al ministerio de defensa que se involucre de manera inmediata en la problemática de Santa Bárbara y especialmente en la fárrica de Trubia pues somos obviendo con mucho el sitio donde más perdimos en esta destrucción de Santa Bárbara perdimos una fábrica ya ya hemos perdido más del 50% de la plantilla de esa fusión de la fábrica estamos sin productos y si se confirma se consolida este nuevo expediente estamos hablando de nada estamos hablando de nada por lo tanto no nos lamentemos después el ministerio de defensa tiene que asumir urgentemente sus obligaciones históricas morales y yo diría legales con Santa Bárbara no estamos hablando de cualquier cosa el ministerio de defensa es el propietario de las fábricas de los establecimientos de las instalaciones tenía un contrato con Santa Bárbara donde incluso tenía la obligación de asumir la subrodación de los trabajadores y tenemos 55 trabajadores en la calle totalmente despedidos injustamente sin ninguna razón sin ningún argumento pero sobre todo sobre todo y sin excusa el ministerio tiene que asumir sus obligaciones políticas sí políticas y no es hacer campaña de nada yo nunca hice campaña de nadie es obvio que las decisiones de cerrar o no cerrar una fábrica de armas y las líneas y sus productos no corresponde solo a unos directivos de más que dudosa trayectoria sino que es el ministerio de defensa y en su última instancia el gobierno de la nación quien tienen que tomar las decisiones y justificarlas las fuerzas armadas siguen estando aquí y nadie las cuestionamos políticamente en los ejércitos siguen estando aquí y necesitan material que para eso se configuraba para eso se dice Santa Bárbara son fábricas de armas de guerra y son fábricas con una configuración específica y especial están afectas a los intereses de la defensa nacional ¿cómo podemos trasladar todo esto a que es un problema en Virginia? no, es un problema de aquí de España y de Oviedo el ministerio de defensa tiene que además de exigir a alguien al Dinamis que aporte la carga de trabajo que cumpla con los compromisos que adquirió con el gobierno de España cuando en su día se le regaló esta empresa tiene que aportar cargas de trabajo tiene que aportar cargas de trabajo a esta empresa y curiosamente o a crisis o sin crisis yo tengo aquí dos papeles si no me los inventé yo de decisiones importantísimas y recientes están calientes del ministerio de defensa una de ellas curiosamente una de ellas curiosamente por el valor de un millón de euros que se adjudica en repuestos del carro de combate Leopard carro de combate Leopard que hizo que se fabricó íntegramente Santa Bárbara con licencia de Arrimetal y otro la compra de municiones por valor de 6 millones de euros de munición para el carro de Leopard y tenemos la trubia precisamente que hacía municiones queriéndola cerrar esto está recientemente recientemente señores el ministerio de defensa tiene que propiciar que en trubia se construya un proveedor de armas para que cumpla como mínimo lo que nos vendieron hace unos meses con el tema de las fusiones de las fábricas si no no se van a hacer nunca más armas aquí el ministerio de defensa tiene que a mi modesto modo de entender que es parte y arte en todo esto tiene que actuar para evitar que esta situación a la que se está llevando la empresa y sus trabajadores tenga que parar ya no podemos permitir que unos llamados directivos de Santa Bárbara se ensañen se ensañen destruyendo actividad industrial en un territorio como Asturias como Oviedo con Central Oviedo desapareciendo una fárica y a punto de desaparecer la otra despidiendo gente de qué manera con amenazas persecuciones aquí tratamos el último pleno el drama de 55 trabajadores despedidos de una manera impensable en los tiempos que corren tienen que exigir termino ya el presidente gracias también por darme el tiempo pero ya voy terminando tienen que exigir si aún le queda un mínimo de sensibilidad al ministro tiene que exigir a General Dinamis a la dirección de General Dinamis tiene que exigir de manera inmediata que cese su forma de hacer gestión en Santa Bárbara y sobre todo de cómo gestiona los recursos humanos en Santa Bárbara tiene que readmitir de manera inmediata los 95 despedidos de manera inmediata que los despedidos sin ninguna razón sin ninguna causa y que ahora mismo demostrado un año después se ha demostrado que esos 55 despedidos ni eran el problema ni eran la solución porque con despedir 55 una empresa puede justificar que con eso lo hace viable pero curiosamente 55 despedidos de la manera que los despidió sin ningún argumento hoy la situación es mucho peor por tanto esos 55 ni eran insisto el problema ni son la solución por tanto debe de readmitirse de manera inmediata son trabajadores son personas que dedicaron toda su vida a Santa Bárbara grandes profesionales honestos o sea no hay ninguna ni una sola razón para para no pedir esto y tiene que aportar bien la dinámica carga de trabajo porque así se comprometió cuando se le dio esta empresa no podemos permitir que esté en la huida hacia la nada dejando aquí la miseria la pobreza el paro el destrozo de familias no podemos permitirlo como españoles ni nosotros como concejales ni como representantes de estos trabajadores ni nuestro gobierno a nivel central como representantes de los ciudadanos de este país el Ministerio de Defensa el Ministerio de Industria el propio gobierno tendrán que irse si hace falta a Virginia a verse con la dirección de General Dinámica no con estos peleales que están aquí en Madrid haciendo tanto daño algunos de ellos españoles algunos de ellos de Oviedo peleales por no llamarlo de otra manera tienen que ir allí tienen que coger a la dirección de General Dinámica y sacar un compromiso un plan industrial y laboral que asegure el futuro de lo poco que queda Santa Bárbara y por tanto el futuro de Trubia tienen que hacerlo no pueden no pueden seguir mirando para otro lado en definitiva todos los otros yo no tengo ninguna duda desde el grupo municipalista no tenemos ninguna duda que el alcalde y esta recuperación no estamos de acuerdo con nada de lo que viene sucediendo en Santa Bárbara pero la duda de la realidad la duda de la realidad es que no hemos evitado nada y pienso que como representantes legítimos de los intereses de Oviedo y de sus ciudadanos tenemos que y debemos que implicarnos más pues nos toca esto no da más de sí tenemos que actuar o no nos queda más que acordarnos de lo que pasó y lo que pudo ser y no fue por ello señor alcalde con el grupo municipal socialista cuente para todo lo que sea necesario y merecer para hacer cuantas cosas gestiones y lo que haya que hacer pero para encaminado a lograrlo antes para los trabajadores de Trubia para los 355 y para los 55 injustamente despedidos insisto hay que readmitirlos para ellos toda nuestra consideración y apoyo así como para sus sindicatos que tan solo se están luchando contra tantos inconfesables intereses que se esconden detrás del desmantelamiento de Santa Bárbara y contra tantos indignos gestores y algunos políticos también termino desde el grupo municipal socialista siempre estuvimos estaremos y estamos con los trabajadores y sus sindicatos y desde aquí les damos nuestro ánimo y total apoyo para que dialoguen negocien pacen acuerden todo menos pensamos que la cesión ni de un puesto de trabajo menos porque Oviedo y Asturias no puede permitir ese lujo de un sector que está creciendo que tiene futuro que fuimos pioneros que fuimos los mejores en España en el sector de la industria de defensa siga desapareciendo y perdiendo puestos de trabajo muchas gracias muchas gracias señor concejal señor Linares para cerrar gracias señor alcalde señores concejales yo lamento el discurso que hizo el partido socialista porque como alguien dijo aquí lo que tenemos que hacer es sumar y no restar y no recordar temas de atrás porque después también los voy a recordar yo y el grupo municipal del partido popular en este ayuntamiento apoya porque siempre lo hice esta propuesta y todas las que hubo anteriores y no son los cuatro últimos plenos a los que me tengo que referir me tengo que referir que desde el año 1991 que el partido popular está gobernando en este ayuntamiento ha dado un total y absoluto apoyo a las fábricas de armas y a todos y cada uno de los trabajadores aquí se llegó a tomar un acuerdo con mayoría absoluta por parte del partido popular en estas consistoriales donde se manifestó que los terrenos de la vega y los terrenos de trubia no se haría absolutamente nada sin la autorización de los trabajadores así se estableció en el plan general de ordenación urbana así lo reconocieron el 100% también de todos los trabajadores incluso hemos tenido aquí a los representantes de la empresa actuando en este pleno y esto venimos haciéndolo desde el año 1991 y quien habló lo sabe perfectamente lo sabe perfectamente porque estando yo en el congreso de los diputados y en el senado yo defendí estas posiciones en todo y en todo momento achacar ahora al gobierno de Mariano Rajoy al del Partido Popular que está en Madrid desde el año 2012 y echarle el 100% de la culpa como se está haciendo aquí me parece me parece muy fuerte porque yo voy a hacer unas preguntas ¿quién se cargó los programas del plan Leopard? ¿quién se cargó los programas de muchos carros de combate en su momento? Pues mire se lo voy a decir la que fue ministra de defensa estando yo estando yo en el la comisión de defensa del congreso de los diputados y ahí están las hemerotecas hombre decir que el gobierno del Partido Popular es el único culpable de todo esto no es así esto no se gesta en dos años en dos años no se gesta el desaparecer una entidad como es la fábrica de armas esto viene ya de muy atrás con lo cual habrá que preguntarle al señor Rodríguez Zapatero y habrá que preguntarle a la ministra de entonces y a la secretaria de estado y a la subsecretaria por qué se han cargado la fábrica de armas y por qué se han cargado no la fábrica de armas se cargaron los programas de la noche a la mañana las inversiones bajaron el 75% en el gobierno de España mire nosotros vamos a seguir manteniendo el apoyo total y absoluto a los puestos de trabajo y a todos los trabajadores y todos todos los acuerdos que se tomaron aquí favorables todos ellos han tenido el apoyo del Partido Popular y finalizo diciendo porque me consta por algunas personas con las que he mantenido contacto que el gobierno de España está haciendo todos los esfuerzos para poder mantener la actividad en las fábricas de armas no solamente de Asturias sino de toda España y el apoyo total que ha tenido este ayuntamiento lo ha tenido porque yo acompañé al señor alcalde a una reunión que hubo en la Federación Española de Municipios y Provincias donde se trató este asunto y donde el señor alcalde hoy aquí si lo quiere decir que lo diga ha tenido una extraordinaria intervención y donde fue felicitado por todos por todos y cada uno de los representantes sindicales de Coruña de Alcalá de Guadaira de Asturias de todos los sitios con lo cual no hace falta no hace falta señor García que nos pida el apoyo total de esta corporación se sabe y lo saben los trabajadores que lo tienen y lo vamos a defender allá donde podamos ahora lo que no podemos es cada uno que haga su examen de conciencia y usted sabe exactamente igual que yo donde empezó todo esto y asiente asiente porque lo sabe porque usted y yo estábamos en contacto en aquellos momentos con lo cual con lo cual hagamos nuestro examen de conciencia de todo y cada uno de lo que ha pasado pero apoyo total y absoluto y no es bueno que cuando tengamos apoyos totales como lo tenemos aquí tengamos que tener estas pequeñas discrepancias y que nos tengamos que decir algunas cosas que yo preferiría haberlas callado y no haberlas dicho pero dado que aquí se sacaron y se pusieron sobre la mesa pues hombre nosotros recibimos bofetadas pero no gratuitas gracias gracias creo que está claro que todos los grupos de esta corporación estamos comprometidos en la defensa de la actividad industrial de la fábrica de tubos nos encherramos que añadir algo sí simplemente que esta resolución ya que va a ser votada por unanimidad lo cual es importante que se mande una copia al presidente del gobierno don Mariano Rajoy que se mande una copia al ministro de defensa que se mande una copia a la presidencia del gobierno del Principado de Asturias que se mande una copia al consejero de industria del gobierno del Principado de Asturias y que se mande una copia a los representantes de los trabajadores de la fábrica de trubia muchas gracias votos a favor 26 se aprueba